¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Rompe, rompe, rompe ese molde Rompe, rompe, rompe ese molde Israel en la casa Estamos bendecidos Soldado con la mano arriba Estamos bendecidos Mi compete, mis amigos, Satanás está vencido Israel en la casa Estamos bendecidos Estamos bendecidos Estamos bendecidos Mi compete, mis amigos, Satanás está vencido De la batalla de rap Esto que te traigo no viene de Nueva York Ponte el cinturón porque vas a entrar en yo Ya no te doy impresión Ahora tengo más flow En la calle te canto un mensaje de salvación Esto no es coincidencia, yo no tengo paciencia Cuando le canto al cielo se me va toda la astinencia Y si soy sincero Ahora empiezo de cero Cuando andaba sin freno le tira tal patrullero Y salvo por su gracia Ahora tengo esperanza Y de Jesucristo pertenece mi militancia Ando sin arrogancia Tengo más esperanza Y mi billetera no va a parar al canza Rompe, rompe, rompe ese molde Rompe, rompe, rompe ese molde Rompe, rompe, rompe ese molde Estamos bendecido Soldado con la mano arriba Estamos bendecidos Cristo esta en la casa Estamos bendecidos Mi compete mis amigos Satanás esta vencido Estamos bendecidos Estamos bendecidos Estamos bendecidos Estamos bendecidos Estamos bendecidos Estamos bendecidos Mi compete mis amigos Satanás esta vencido Melky Como dice Escucha parcero Acá la armamos desde cero Salimos de la ceniza Pero sin cenicero Donde quiera la rompemos Claro que si No necesito hablar quilada Para estar primero Anduve re loco Ni me tiré al patrullero Pero en este mambo La rompo cuando quiero No de moda Lo que sale de mi boca No vivo la vida loca Si no loca Y en la roca La maldad ya no me toca Estoy tranquilo en mi castillo Estoy ready Más que nunca estoy vivo Masivo Andan hablando Que andan matando Pero yo no creo en ese mambo Cambio Rompe, rompe, rompe ese molde Rompe, rompe, rompe ese molde Rompe, rompe ese molde Rompe, rompe, rompe ese molde Vamos a la calle papi Estamos bendecidos En la calle Estamos bendecidos En la casa Estamos bendecidos Mi convete Mis amigos Satanás está vencido Evangelismo 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 Callejero en la casa Israel Israel es la casa Florencio Barrera Representando a Cristina Rompe, rompe, rompe ese molde Rompe, rompe ese molde Rompe, rompe ese molde Arte Asi Amén Mal Quédio Amén Amén Amén